Gretel Valdés está desesperada y muy preocupada. La actriz está viviendo un momento extremadamente delicado. Actualmente está pidiendo donaciones de sangre y oraciones para un familiar. Este también actor se encuentra muy delicado de salud y Gretel está pidiendo por todos los medios posibles ayuda para que él pueda mejorar. Gretel Valdés y su familia están atravesando por este momento tan complicado ya que el tío de la actriz, Guillermo Smith, ha sido hospitalizado. A este miembro de la familia Gretel Valdés le tiene tanto cariño que hasta le dice pa. A través de sus redes sociales ella solicitó la cooperación de todos sus seguidores y enviando las mejores vibras a don Guillermo. Con esto se puede notar el lado más solidario de la actriz de 44 años, además del apoyo incondicional que siempre ha tenido para toda su familia, quien a lo largo de toda su vida hemos visto es una de sus principales prioridades. A través de su cuenta oficial de Instagram, Gretel Valdés hizo varias publicaciones en las cuales informaba del estado de salud de su pa, pidiéndole el apoyo a sus seguidores para que pudieran encontrar donadores de sangre, para que así alguien pueda ayudar a su familia. Después de esto la actriz fue cuando publicó las historias para Guillermo. Una de ellas dice lo siguiente, ayuda porfa, donadores de sangre o positivo en Querétaro en el hospital Texien, Torre 2A, a nombre de Guillermo Smith. Con esto no sólo queremos informar lo que está viviendo Gretel Valdés. Si tú actualmente conoces a alguien que esté en Querétaro o que pueda ir a donar sangre a este lugar, por favor hazlo. Compártele esta información para que puedan ayudar al señor Guillermo. En otra publicación Gretel Valdés publicó una fotografía en la cual se puede ver que está ella tomada de la mano de su pa. Ahí podemos ver cómo están conectadas algunas mangueras al brazo del señor Guillermo. Sobre esta imagen la actriz escribió, eres todo un guerrero, yo sé que puedes con esto y más. Te amo pa. Gretel Valdés totalmente tiene la confianza de que su familia pronto superará esta prueba. En una tercera publicación Gretel Valdés publicó otra foto, pero esta es del pasado en la cual aparece junto al señor Guillermo. Los dos aparecen completamente felices y sonriendo. En esta foto la actriz nuevamente se nota totalmente esperanzada y confiada de que su querido pa pronto saldrá adelante, ya que escribió, seguimos orando. El pasado día del padre la actriz Gretel Valdés abrió totalmente su corazón y aprovechando la ocasión de una forma muy emotiva. Quiso hacer una difícil confesión mencionando, yo no tuve la fortuna de tener un padre, pero hoy quiero felicitar a todos esos héroes incansables que están ahí y aman ver crecer a sus hijos. Feliz día papás. Sin embargo totalmente podemos decir que el amor que le tiene Gretel a su tío Guillermo es algo muy especial, ya que el señor además de estar presente en los momentos más importantes de la vida de Gretel como su boda, en redes sociales ha quedado como evidencia la gran relación que tienen. De hecho Guillermo Smith y su esposa fueron los testigos de su boda. De todo corazón pedimos que don Guillermo pronto recupere su salud. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este vídeo y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un mensaje muy positivo para don Guillermo y para Gretel Valdés. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día, nos vamos muy pronto. Bye.